Dale, dale Dale, puedo filmar Estás filmando Cuidado con la llave Ahí está Se va a parar Estás filmando? Ahí va Tiro parado, me parece que lo estás agarrando mal Lo estás agarrando mal Lo estás agarrando mal Porque si no se mete el coche Que traves el coche Algo, aquello Creo que se vibra Cámenos Que traves el coche Muy bien Es una centolla esto, es una centolla Si, pero parece ser que le... Eh, que es eso? Es por eso, los cerizos Es por eso Es por eso Es por eso Supongo que no pincho, está medio herido Ok Ahora que lo voy a dejar en un lugar Arrpmontar En 없다 Estos tendos un lugar Decidido Abre Estos tontos Estos sonidos Estos sonidos Descubringidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Gracias.